Música Ni los teléfonos públicos se han escapado del uso desmedido de la pólvora en estas fiestas. En lo que va de diciembre han sido destrozados 9 de estos aparatos por la pólvora, 6 de ellos en el sur. Imágenes como estas son recurrentes en varios municipios del área metropolitana en las fiestas de diciembre. Es un fenómeno que viene de años anteriores. En el año 2007 fueron 27 teléfonos públicos totalmente destruidos por el fenómeno de la pólvora. El año pasado en el 2013, 42 teléfonos. Las autoridades ya tienen una hipótesis sobre el por qué algunos inescrupulosos los hacen explotar. Este fenómeno no se presenta para representar un ingreso o un rubro para las personas que hacen este daño. No es por la plata, es por el vandalismo y por el placer que le origina el destruir un bien público como es el teléfono público. Más de dos meses demorarían las autoridades en reponer todos los teléfonos dañados. Por eso invitan a la comunidad a que denuncien estos hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!